Artistas hay muchos. Bandas que llenan conciertos y pasan a la historia. Varias. Giras de conciertos que pasan a la historia. Algunas. The Beatles Tour en 1964. The Rolling Stones American Tour en 1972. Y The World Tour de Pink Floyd en 1980 a 1981. Son algunas de estas giras de conciertos que quedaron cimentadas en la historia de la música. ¿Qué se tiene que hacer para lograr eso? ¿Su influencia? ¿Su producción? ¿Su innovación a la hora de crear un espectáculo inolvidable? ¿Reunir a monstruos de la música en una sola tarima? Hoy vamos a hablar de una situación en la historia de la música tan extravagante y tan escandalosa que pasaría a ser recordada como uno de los eventos más emblemáticos de la historia del rock. Ya si pasa a los paseos de la fama o de la infamia, será decisión de ustedes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te voy a contar sobre uno de los eventos más emocionantes de la historia del rock. Cuando Ozzy Osbourne y Motley Crue salían de gira. Así pues, hablemos de nuestros protagonistas. John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy, alcanzó reconocimiento mundial con la banda de metal Black Sabbath. De esta banda se dice, porque luego vienen los puristas a colgarme, que fue la primera banda de metal de la historia. Si la gente pagaba por ver películas de miedo, también pagarían por escuchar música que de miedo. Fue el pensamiento que cimentó a la banda. Sin embargo, luego de aproximadamente una década de formación, en 1979, Ozzy Osbourne fue echado de la banda. ¿Por qué? Un comportamiento cada vez más errático por parte de Ozzy, todo con alcohol y drogas como gasolina. De por sí la banda no pasaba por su mejor momento anímicamente, y que su vocalista principal no llegara ni siquiera a las grabaciones, pues representaba más de un problema. Tommy Iommi, guitarrista de la banda, ya lo quería reemplazar, y Ozzy contaría luego que lo sintió como una liberación, ya que quería explorar otros caminos. Con otros horizontes, Ozzy consiguió un nuevo agente, Don Arden. Su hija, Sharon, se casaría con Ozzy en 1982. Bajo este nuevo manejo, Ozzy lanzaría el álbum Blizzard of Us. Y aunque no había pasado mucho tiempo, o un tiempo muy exagerado, entre que lo liberaron de Sabbath y el lanzamiento de este nuevo álbum, luego de estar en un estado deplorable de alcohólico cocina en el que Sharon era la encargada de cuidarlo por proteger la inversión, para mí, Blizzard of Us es uno de los álbumes de resurgimiento más importantes de la historia. Le seguirían los clásicos Diary of a Madman y Bark at the Moon, dándole un lugar en la historia del rock por sí mismo. Sin embargo, al príncipe de la oscuridad, jamás lo abandonaron sus problemas con el alcohol y las drogas. Es más, estos se vieron acentuados luego de la pérdida de su guitarrista y amigo, Randy Rhodes. Randall William Rhodes era un guitarrista muy virtuoso de Santa Mónica, California. Desde pequeño se vio muy influenciado por la música. Y ya, ver un show en vivo de Alice Cooper fue lo que encendió la llama para que su vida diera ese vuelco. Habiendo formado bandas desde los 16 años, reclutó al vocalista Kevin Dubrow y Drew Forsyth, formando la banda que llegaría a conocerse como Quiet Riot. Creí que éramos Quiet Riot. ¿Lo que dice que somos rat? En 1979, como recomendación, audicionó para la banda que Ozzy Osbourne estaba formando. Con una Gibson, Le Paul empezó a calentar. Un borracho Ozzy Osbourne diría de la audición. Él tocó su puto solo y yo estoy como... ¿Estoy así desfogado? ¿O estoy alucinando? ¿O qué putas es esto? No hace falta decir que quedó contratado. Las versiones varían ya que Ozzy no la recuerda con claridad, pero básicamente eso fue lo que pasó. Fue junto a Randy Rhodes que Ozzy lanzaría The Blizzard of Oz y Diary of a Batman. La carrera de Randy era más que prometedora. Quería dar una pausa para obtener un diploma de guitarra clásica en la UCLA. Y aunque tenía enfrentamientos con Ozzy ya que él era inestable y conflictivo, cosa que llevaría a Randy a pensar en dejarlo, ya estaban preparando un álbum en vivo, cumplir con su contrato y una gira adicional. El último show que dio Randy Rhodes fue en marzo 18 de 1982, en el Coliseo Cívico de Knoxville. La última conversación que Osbourne recuerda fue aquella noche en el bus de la gira. Rhodes lo reprendía por su consumo exagerado de alcohol. Las últimas palabras de Randy a Ozzy serían Te vas a matar, ¿sabes? Uno de estos días. Luego de viajar casi toda la noche, el bus se detuvo a arreglar una parte del aire acondicionado. Ozzy dormía. En aquel lugar, propiedad de la compañía de buses, había una pista de aterrizaje. Sin permiso, el conductor del bus, que era un piloto privado con licencia caducada, tomó uno de esos aviones. Hubo dos vuelos. En el primero se montaron el tecladista y el director de la gira. El baterista no despertó para sumarse. Para el segundo vuelo se subieron la maquilladora y Randy Rhodes, quien, a pesar de su miedo a volar, quería tomar unas fotos. El bajista se negó a acompañarnos. A modo de juego o quién sabe qué, sobrevolaron el autobús de la banda, pasándole muy cerca. A las 10 am, luego de haber volado por 5 minutos, esta actividad daría como resultado que el ala del avión golpeara el bus y que perdiera completamente el control. Las cabezas de Randy y Rachel, la maquilladora, atravesaron el parabrisas. Luego de cortar la copa de un pino y estrellarse en el garaje de una mansión cercana, el avión estalló en llamas. Los tres murieron automáticamente y sus cuerpos fueron calcinados al punto de que no se podían reconocer. Fue por dientes y joyas que se pudieron identificar. Sharon, quien despertó del golpe, contaría. Estaban todos hechos pedazos. Solo había partes del cuerpo por todas partes. El tecladista contaría que vio a Randy luchar con el piloto segundos antes del impacto. Él estaba tomando fotografías que le daría a Randy después. Obviamente, esto sacudió al mundo del rock. Sus compañeros de Choir Riot, exmiembros de la banda de Ozzy, Giselle Butler y Eddie Van Halen, se pronunciaron a la pérdida. Los exmiembros de Black Sabbath contactaron a Ozzy para corroborar que no iban en el avión. Y tanto él como Sharon dieron testimonio a la policía. La verdad es que esta historia es bastante triste. Y Randy, quien se contarnaría como uno de los mejores guitarristas de la historia a pesar de su corta vida de 25 años, fue víctima de un ser irresponsable como lo era Andrew Acuff, quien piloteaba la nave, quien dio positivo para cocaína, su licencia estaba vencida y ya tenía historial de accidentes. Por supuesto, todo eso no hizo nada para ayudar con la salud mental de Ozzy, y el espiral autodestructivo se intensificó. De todas formas, el trabajo no podía parar y la gira del más reciente álbum, gira homónima Park at the Moon, se haría. Esta tour tendía de teloneros a una banda de creciente éxito, Maudley Crue. Maudley Crue es una banda que se formó en 1981. Su álbum debut a Too Fast for Love, un álbum que se reporta fue grabado en tres días con todos los miembros bajo la influencia del alcohol, logró el renombre suficiente para que, a tan solo dos años de formación y con su segundo álbum, Shot at the Devil, la banda que ya estaba en mira de los grupos conservadores, lograra un puesto como teloneros para Ozzy Osbourne en su tour, Bark at the Moon, en 1984. Por supuesto, era una oferta que no podían rechazar. Pero Maudley Crue tiene cuatro miembros. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Nacido Frank Carton Serafino Ferrana Jr., fue abandonado por su padre y posteriormente por su madre, con la que siempre tuvo una relación tormentosa. Sus tutores oficiales terminaron siendo sus abuelos. Interesado desde chico en la música, a los 17 años huyó de casa para mudarse a Los Ángeles, y a los 21 años cambió legalmente su nombre por Nicky Six. Formó varias bandas sin éxito como bajista, hasta que encontró al baterista Tommy Lee. Thomas Lee Bass nació en Grecia, pero muy muy niño, su familia se mudó a los Estados Unidos. Toca la batería desde los cuatro años y dejó la escuela para perseguir una carrera en la música. Siendo un nacido del Sunset Strip, conoce al bajista Nicky Six, quien buscaba personas para formar una nueva banda. Teniendo química desde el primer instante, Nicky Six y Tommy Lee se mudaron a un apartamento ahí mismo, en Sunset Strip. En ese departamento, por supuesto que ocurrieron algunas anécdotas, como por ejemplo que una novia de Tommy Lee, a quien apodaban Bullwinkle, rompió una de las ventanas al arrojar un extintor de incendios. Esto porque él la dejó por fuera. En ese mismo departamento existía un problema masivo de cucarachas. Los jóvenes no podían costear un pesticida, así que era un pasatiempo matarlas con spray para el cabello y un encendedor. O, si querían usar el horno, tenían que encenderlo, por lo menos 10 minutos antes primero, para matar las cucarachas que hubiera adentro. La falta de dinero no solo se limitaba a un pesticida, sino artículos básicos como el papel higiénico. Entonces, medias, folletos publicitarios o revistas eran usadas en su reemplazo. Fue en este departamento del Sunset Strip que Nicky y Tommy encontrarían a su próximo miembro, el guitarrista Nick Mars. Robert Allen Deal, 9 años mayor que Tommy y 7 años mayor que Nicky, también había abandonado el colegio para seguir una carrera en la música. Aptó el nombre profesional de Nick Mars mientras pasaba por diferentes bandas. A los 17 años fue diagnosticado con espondilitis ankylosante o mal de verterer, una enfermedad crónica que afecta principalmente a los huesos. Es una forma crónica y rara de la artritis. Describiéndose a sí mismo como un ruidoso, grosero y agresivo guitarrista, llegó a formar una banda con Tommy y Nicky. Sería Mick Mars quien llegaría al nombre de Maudley Crue. Baterista, guitarrista y bajista se pusieron entonces a la tarea de buscar su voz principal. Vincent Neil Wharton de ascendencia mexicana y nativoamericana fue visto por Maudley Crue a petición de Tommy Lee. Ellos ya se conocían de la secundaria y Tommy pensó que sería la pieza indicada para la nueva banda. Si bien hubo un rechazo inicial por parte de Vince y además la banda ya tenía otro vocalista, Vince llegaría como vocalista oficial no mucho después. Y así, en 1981, Maudley Crue inició para que, a tan solo tres años después, fueran reclutados por el mismísimo príncipe de la oscuridad, Ozzy Oswald. En una entrevista, Tommy Lee acreditaría esta gira como la catapulta que necesitaba Maudley Crue. Además de su carrera musical, ¿qué renombre se había hecho Ozzy para ese momento? Sí, tenía problemas severos de alcohol y drogas, pero eso lo llevaba a hacer otras cosas. 1978. Un Ozzy drogado y borracho le dispara a unas gallinas que había detrás de la casa que compartía con su primera esposa. Por la misma época, estando de tour con Black Sabbath, con su equipo secuestraron unos patos de un lago cercano y los dejaron en el hotel donde se estaban quedando, más específicamente en la bañera, solo porque el hotel no había proveído un patito de hule para que Ozzy se bañara. 1981. Para una entrevista con CBS Record, según la autobiografía Aya Mosey, el plan era dar una impresión memorable liberando dos palomas y hacerla señal de la paz. Pero esperar por la señal de Sharon para que esto se hiciera lo molestó, por lo que de un mordisco le arrancó la cabeza al animal y se la escupió al publicista. Sharon contaría que el jefe de asuntos legales que estaba en la reunión diría Si alguna vez vuelves a hacer eso, absolutamente voy a destruirte. Entonces, si estaban pensando que el mito de Ozzy Osbourne de morder la cabeza de un murciélago es erróneo ya que de hecho fue una paloma, pues están completamente equivocados. Enero 1982, Iowa. Semanas antes del fallecimiento de Randy Rhoades. Inspirado por las escenas de arrojar pasteles en las películas de comedia física, Ozzy decidió que sería cool cerrar los shows del tour de Diary of a Mad Men catapultando carne cruda al público. Todo el mundo terminaba cubierto de intestinos e hígados, describiría Sharon entre risas. Pero entonces los mismos fans empezarían a traer su propia carne cruda para lanzar en los shows. El mismo Ozzy recuerda ratas muertas, testículos de ovejas, serpientes vivas y la reina más grande que hubiera visto en la vida. Recibo a mucha gente rara en mis conciertos, es rock and roll. Alguien lanzó un murciélago al escenario y pensé que era uno de esos murciélagos de juguete. Lo recogí, le arrancó la cabeza de un mordisco y de repente todos enloquecen. Ozzy fue llevado de urgencia al centro médico Broadlands al confirmar que aquello era realmente un murciélago de verdad y no uno de goma. Estaba muerto, pero era real. Tres semanas de inyecciones lo siguieron en el tour. El mismo contaría que cada noche se enfrentaba al doctor que lo inyectaba una vez en cada nalga, una vez en cada muslo y una vez en cada brazo. Te puedo asegurar que las inyecciones antirrábicas por las que tuve que pasar después no fueron divertidas. No hay que adivinar qué, eso cementó a Ozzy como una leyenda urbana viva y aquello se volvió parte de su sello y marca. Para octubre del mismo año se prohibieron cualquier uso o presentación de animales en los conciertos. Para cuando Ozzy regresó a Iowa en el 2007, en sus pósters se leía la leyenda No más murciélagos, con amor, Ozzy Osbourne Febrero 1982, un Ozzy Osbourne, ebrio, desorientado y usando un vestido de su entonces novia, es arrestado por orinar el monumento al álamo en San Antonio, Texas. Fue dejado en libertad luego de una fianza de 40 dólares. Esa noche hubo desorden público y dos docenas de personas fueron arrestadas. Ozzy bromearía haciendo mopa del asunto, pero 10 años después regresaría para disculparse y hacer una donación de 10.000 dólares. Y llegamos a 1984, cuando reunimos a este personaje con otros cuatro que también compartirían su amor por el alcohol, las drogas, el peligro y además ellos tendrían una pasión especial por las mujeres. El resultado, caos, caos y más caos. Pero realmente no fue un solo tour. Luego de la gira Bark at the Moon, en la que Maudley Crue fue telonero en 1987 y 1988, es Maudley Crue quien invita a Ozzy Osbourne para que fuera el acto de apertura de la gira Girls, Girls, Girls. Eso por nombrar algunas. Lo que pasa es que no podría enfocarme, aunque quisiera, en un solo tour. Destaco los de 1984 y 1987, sin embargo, hay bastantes anécdotas de la dupla y es casi imposible determinar cuándo pasó cierta anécdota. Entonces, si me pongo a dar fechas, me arriesgo a decir cosas falsas, ya que no se podría confirmar que cierto asunto pasó o no pasó en un tour en específico. De todas formas, una vez juntos, Ozzy y los miembros de Maudley Crue parecían competir por quien bebía más, por quien consumía más drogas, todo en cantidades peligrosas. Mick Marsh diría Una locura total. Nunca habíamos visto a nadie tan jodidamente loco como Ozzy. De por sí, los espectáculos eran una locura total. Maudley Crue solía presentar espectáculos extravagantes, llenos de energía, llenos de adrenalina, efectos especiales, pirotecnia, coreografías elaboradas, todo decorado de objetos como cráneos, cruces, pentagramas, etc. Ozzy, por supuesto, no se quedaba atrás. Con su capa y cruz, presentaba shows llenos de pirotecnia y fuego, a falta de la carne cruda y los cadáveres de animales. Voy a narrar varias anécdotas reportadas. Algunas de las fuentes incluyen The Dirt Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, escrita por Maudley Crue, I Am Ozzy, la autobiografía de Ozzy Osbourne, entrevistas y otras publicaciones incluyendo Rolling Stone, Keron y Loudwire. Pero pues puede que ni siquiera las personas que vivieron la experiencia las hayan contado como es. Entonces puede que estén exageradas o que las versiones cambien de persona a persona. De todas formas, aquí van. En una entrevista, Ozzy Osbourne contaría que él y los miembros de Maudley Crue compartían la cama luego de las fiestas y los conciertos. Según, era porque las habitaciones de hotel eran muy costosas y esa era una forma de ahorrar. Que si bien Maudley Crue tenía su propio bus para la gira y Ozzy tenía otro, Tommy contaría que él llegaba con bolsas llenas de copaína emocionado por viajar con el grupo en su bus hasta la siguiente ciudad. Tommy Lee contaría también, entre risas, cómo se quedaban hasta 10 horas inhalando durante el tour. Ahora, el momento más relatado, recordado y hablado fue el que se mostró en la película producida por Maudley Crue que fue inspirada en el libro de The Dirt. ¿Cuándo? Ozzy Osbourne vio el documental falso de la banda Spinal Tap. Ozzy no se rió en un solo momento y creyó que todo lo del documental era real. Que las cosas absurdas que le ocurrían a él en su vida diaria se parecían mucho a lo que se mostraba ahí, como para ser falso. Como quien dice, eso le dio a Ozzy la visión de que lo que hacía era algo normal en el mundo de las bandas de rock. Ya comenté que lo que Maudley Crue tenía con Ozzy era como una competencia. Pero realmente era así, una competencia. Estando de gira con ellos, el bajista Nicky Six cuenta que con Ozzy tenían la competencia del asco. ¿Quién podía ser más asqueroso que el otro? Lo que Nicky cuenta es que ellos hacían algo, Ozzy les ganaba, ellos hacían algo para ganarle y así sucesivamente. Esta anécdota en particular cuenta cuando Nicky retando a Ozzy, quien ya no tenía cocina y estaba usando un vestido de mujer, lo retó a inhalar hormigas. El libro que inspiró la película de Netflix cuenta. Le pasé el pitillo, él caminó sobre una rajadura del andén y se agachó sobre ella. Vio una larga fila de hormigas y mientras pensaba, no, no lo haría, lo hizo. Puso el pitillo en su nariz y con un trasero blanco al descubierto asomándose por debajo del vestido como un melón cortado, envió la fila completa de hormigas haciéndole cosquillas en la nariz, con un único y monstruoso ronquido. Lo peor estaba por venir. Luego se levantó el vestido, se tomó la larga y orinó en el pavimento, sin siquiera mirar a su creciente audiencia. Se arrodilló dejando el vestido empapado en el charco y lo lamió. No solo le pasó la lengua, sino que hizo media docena de largas pasadas y completas, como un gato. Luego se puso de pie y con los ojos en llamas y la boca mojada de orina, me miró directamente. Hazlo, Six. A lo que Nikki llama presión social, que no podía rehusar, fue su turno de orinar en público. Pero entonces Ozzy llegó a la orina primero y empezó a lamerla. Vomité en mis manos, comentaría Six. Luego comentaría que ni él ni la banda sabían realmente si esas acciones de Ozzy eran por tener un sentido del humor retorcido o por una esquizofrenia severa. Todo esto ante la vista de los pobres huéspedes del hotel, familias enteras en vacaciones que disfrutaban de un plácido momento. Obviamente los encargados del hotel los echarían de la zona de la piscina. Jake y Lee y Tommy Lee contarían otra versión. Jake, quien era el guitarrista de Ozzy, dice que aunque su versión es diferente, era el único que no estaba borracho. Y que solo cuenta la anécdota de la forma en la que la recuerda. Habían estado en el área de la piscina durante el día y Ozzy llega presumiendo lo fit que se estaba poniendo, ya que el profesor de artes marciales de Jake era el guardaespaldas y entrenador de Ozzy. Y recuerda que fue Nicky quien lo retó a hacer lagartijas e hicieron una competencia, Ozzy hizo como tres. Entonces pasaron a una competencia de sentadillas que Ozzy también perdió. Cambiemos las reglas, diría Nicky, quien estaba ahí con una chica que había conocido la noche anterior. Nicky es el que se saca la larga y comienza a orinar. A ella no le gustó y se fue. Había también familias en aquella piscina. Ozzy había quedado sentado ahí en el concreto y todos lo miraban para ver qué iba a hacer, por aquello de la competencia. Tenía una mirada graciosa y empezó a orinarse encima. Jake recuerda que ese charco que se empezó a formar a su alrededor era casi fluorescente y asume que era por las vitaminas y el entrenamiento físico que Ozzy había comenzado a hacer. Nicky lo mira y le dice, no sé si eso sea suficiente para ganarme. A lo que Ozzy, de manos y rodillas, comienza a lamer aquel charco. Fue ahí que Jake decidió irse y que cuando se alejaba lo vio aspirar algo del suelo, que asume que eran las famosas hormigas. ¿Qué se hicieron algo más luego de eso? No sabe y no quiere saber. La versión de que fue Nicky el primero en orinar fue confirmada por Tommy y Nick. Otra anécdota que puede que haya pasado inmediatamente luego de esto o puede que no, cuenta que, asustado porque por el comportamiento de Ozzy los pudieran echar del hotel, Tommy intentó que él volviera a su habitación, pero, y para su desgracia, se dejó convencer de Ozzy para que entrara con él. Ozzy entonces comenzaría a defecar en el piso y usaría sus heces para decorar la habitación. Bueno, comienza a esparcir mierda por todas las paredes. Estaba pintando con eso y pensé, esto es mierda de otro nivel, no estoy listo para esto, yo estoy bien caminando en el sanitario. Contaría Lee para la película Dios bendiga a Ozzy Osbourne en el 2011. Por supuesto, habría varias otras anécdotas por confirmar, por lo que ya expliqué anteriormente, pero algunas otras incluyen. Una ocasión en la que Osbourne, Lee y Vince Neil fueron arrestados luego de acostarse borrachos en una avenida. Otra en la que Vince y Ozzy robaron un auto para destrozarlo y abandonarlo. Se dice que un fan le hizo algún comentario a Tommy Lee con respecto a su novia y una aparición en la última edición de la revista Playboy. Supuestamente, Tommy golpeó al fan en la cara. Vince Neil vio sus discos de oro y platino destrozados por su novia, quien había visto fotos inapropiadas de él con otra mujer. Nikki Sixx, por otro lado, se le aconsejó que buscara rehabilitación luego de haber tenido una recaída en un avión y haber roto discos y una botella de whisky frente a la actriz Demi Moore. Todo esto supuestamente ocurrió en un mismo tour. Durante una de las giras se cuenta que Ozzy decidió que sería divertido arrojar una televisión por la ventana de la habitación del hotel donde se hospedaba. Motley Crue se sumó a la idea para hacer lo mismo. ¿El resultado? Una multa de miles de dólares. Sharon corroboraría todo y corroboraría la locura de Motley Crue y Ozzy de gira. Era una locura. Ozzy orinando en dos carros de policía y no darse cuenta que era el carro de un policía. Tú sabes, ese tipo de cosas. Y a pesar de todo, Sharon de alguna forma controlaba a Ozzy, ya que Nikki Sixx confirmaba que ese, uno de los hombres más dulces que ha conocido, una vez que Sharon no estaba, era una pandilla de cinco en la que Ozzy siempre les ganaba. Siendo jóvenes, obviamente, Motley Crue veía como Sharon acababa con la diversión. Por ejemplo, ella no permitía que nadie estuviera atrás bambalines, ya que ellos estaban listos para consumir lo que fuera, beber lo que fuera y tirarse a quien fuera. Hay un rumor de que también hubo una pelea a puños debido a que alguno de los miembros del grupo hizo algún comentario de Sharon. Obvio, los cinco se reconciliarían al rato. Uno de ustedes va a morir y no va a ser mi marido. Se defendería Sharon. Fred Saunders, jefe de seguridad, también tendría historias que contar. Por cuestiones de cumplir con la programación del tour, era quien tenía que mantener vigilados a Motley Crue. Y admite que, a pesar de todo, ellos trabajaban bastante para que cada show se mantuviera en el mismo nivel de calidad y por tanto impacto que el show anterior. Obvio, no era fácil ser el jefe de seguridad de Motley Crue. Fred Saunders cuenta que se peleó a golpes con Vince Neil varias veces, le rompió la nariz a Nicky, a Tommy y ya que estaba en esas, golpeaba al pobre Mick. También recuerda ver a Ozzy escalando por su balcón, el de Fred, para entrar a la habitación de su hotel, usando únicamente una bata. Era un décimo piso, él y la banda saltaban a las piscinas con ropa puesta o se paraban ahí a orinar en ellas. Confirma que era como una competencia. Mick Mars recordaría como Ozzy acababa de tener a su hija Amy, que Sharon llegaba con esa pequeña bebé mientras ellos estaban haciendo todo eso, que Ozzy seguía siendo casadas por todas partes y llegaba con aproximadamente una onza de cocaína en una bolsa. Llegaba al bus para inhalarles, que las llamaban las líneas de poder de Texas y que lo último que sabía era él yendo a su habitación, los otros a la piscina, Nicky orinando y Ozzy metiendo hormigas. Doc McGee, manager de Motley Crue, también contaría que cuando iban a un buen hotel siempre tenían que pagar en efectivo o no los dejaban quedarse, que tenían que advertirles a la banda que les avisara si rompían algo o el pago sería el doble. Entonces recibía llamadas a las 3 de la mañana de Six. Anótame una televisión, anótame una lámpara. Brad Hunt, ejecutivo de Electra Records, diría. Digo, las escenas en los hoteles eran bastante salvajes. Aprendes luego de cierto punto a tratar de no quedarte en su mismo piso. Sharon diría que de todas formas muchas de las cosas han sido exageradas a través de los años, pero que igual las cosas que le contaban no eran nuevas para ella. A mí me criaron en una época donde había gángsters reales en la industria de la música y las personas cargaban armas y los artistas cargaban armas. Era una industria más dura, que a todo lo que le contaban era como ¡Ay, eso ya se ha visto! ¡Supérenlo niños! Que todo ese comportamiento loco y las groupies locas no eran nada nuevo para ella. Yo simplemente trataba de mantener a mi esposo con vida. A pesar de todo lo anterior y como dije, estas fueron las giras que catapultaron a Maudley Crue. Y según todos los testigos, ellos se ganaron su lugar a pulso. Eran trabajadores incansables. Lo daban todo en sus shows y si había algún otro evento, entrevista o visita a estación de radio que tuvieran que hacer, sin importar la hora, ellos llegaban y lo hacían. Que sí, rompían algunas reglas, pero por su carisma siempre los dejaban bien parados. Las chicas estaban más interesadas en conocerlos a ellos que en visitar a Ozzy luego de los shows. Y eso era buena publicidad. Y Ozzy, por su parte, él no se preocupaba por nada. Bandas que abrieron sus shows, al igual que Maudley Crue, como Ratt y Metallica, lo adoraban. Y Ozzy jamás los vio como niños o como competencia. Ahora, destruir habitaciones de hotel era una práctica común entre cierto tipo de celebridades. Esta actividad que cuentan fue pionero Kid Moon de The Who y que otras personalidades como Billy Idol y los Guns N' Roses imitaron era no bien visto, obviamente, pero algo que se repetía bastante. Por eso, para Maudley Crue, aquello era mandatorio a donde iba. Y por eso no hay un registro específico de cuántas habitaciones de hotel destrozaron o incendiaron. Aquí pausa de Paula la editora. Quiero que tengan en cuenta que el enfoque de este video era Ozzy Osbourne y Ozzy Osbourne de gira con Maudley Crue. Es decir, las historias que narré en este video son de ellos dos mezclados. Obviamente, Maudley Crue tiene más historias, tiene más anécdotas, pero si no las conté es porque no sucedieron en un mismo contexto con Ozzy. Anécdotas mucho más individuales de los miembros de Maudley Crue o de ellos como grupo, pero solitos los cuatro, pues no tienen cabida en este video. Y pues ya. Las aventuras de Maudley Crue con Ozzy Osbourne fue escrita como el sueño de un periodista de haber visto todo eso. Que se podía escribir el libreto de Spinal Tap 2 en 5 minutos. Ese tour con Maudley Crue no tengo idea de cómo cualquiera de nosotros sobrevivió. Lo digo porque luego de ese tour todos terminamos en centros de tratamientos, contaría Ozzy. También recordaría que cada noche era más loca que la anterior, que alguna vez fue arrestado por estar ebrio y causar desorden en público, y a las 7 de la mañana cuando salió, ahí estaba Maudley Crue con el bus de la gira para continuarla. Más adelante comenzaría a reflexionar un poco indicando que veía fotos de él mismo en los 80 y 90s y no recuerda siquiera haberlas tomado, que incluso duda que esa persona sea él, y que no era divertido estar así de mal todo el tiempo. Admitió que su conducta autodestructiva era en una gran parte debido a que no había sabido lidiar con la muerte de Randy Rhoades. Pasaría de todas formas un poco más de tiempo hasta que Ozzy lograra una completa recuperación, y eso por decirlo de alguna manera. Se destacaría otra historia, en 1989, Sharon y Ozzy habían tenido una velada buena y normal. En un momento sentados uno frente al otro, Ozzy con mucha calma le diría a su esposa, hemos llegado a la decisión de que tienes que morir. Y diciendo esto se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla. Ella como pudo, derrumbando cosas, presionó el botón de pánico y a los pocos momentos la policía había llegado. Fue lo más asustada que he estado en toda mi vida. Ozzy por su lado no recordaba nada y ella retiró todos los cargos hacia su marido. Le diría entonces, Si haces eso nuevamente, o me matas o yo te mato. ¿Y es eso lo que quieres para los niños? O si fue rehabilitación luego de aquello y eventualmente desarrollaría una adicción al ejercicio. Afortunadamente, y obviamente por la edad, llegaría un momento de recuperación total. Tengo suerte, no hay nada especial acerca de mí, debí haber muerto mil veces. No estoy haciendo hablar de eso o de ser invencible. No toma mucho para que te mates. Y bueno, ¿qué hay de Moseley Crue? Pues de ellos todavía hay tanto, tanto que contar que puede que sea el video siguiente a esto. Porque al igual que Ozzy con Randy Rhoads, ellos conocerían la muerte de formas incluso peores. Pero por ahora eso es todo lo que tengo para contarles el día de hoy. ¿Conclusión? Pues, ¿qué? ¿No te drogues con Oseo Osborn? Bueno, estas historias no son para conclusiones, diría yo, sino a modo de eso, historias. Ya que, aunque sea evidente que las celebridades no hayan dejado aquello de las fiestas y las drogas, nunca más va a ser igual a lo que eran estos tiempos. Es por eso que Moseley Crue de gira con el príncipe de la oscuridad Ozzy Osborn quedó cimentado en la historia de la cultura popular y del mundo del rock. Ollis, aquí Paula, la editora, acabo de leer una anécdota más que no incluí y la leí y dije, tengo que incluirla. Y cuenta que la decisión para que Ozzy Osborn dejara los ácidos involucra el hecho de que una vez en un viaje miró a un caballo, estaba con un caballo, y el caballo le dijo, vete a la... Y eso bastó para que dejara de consumir ácidos. Tenía que incluir esta historia. Y hasta aquí el video del día de hoy. No puse un trigger warning porque, a ver, es como ir a ver Deadpool. No te quejes por lo que ves a sabiendas de quién es el protagonista. Si tienes algún tema o personaje del que te gustaría que hable en este mismo formato, déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta mi trabajo, dale like a este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para notificaciones. Recuerda tomar agua, aplicarte protector solar, seguir las recomendaciones de tu médico y nos vemos a la próxima.